Samuel Rosa ya se ha convertido en uno de los ciclistas legendarios de la provincia de Córdoba. Lo encontramos en plena competencia de ciclismo rural. Conversamos con él. Bueno, mi vida es una vida de pedalear, es una vida de un deporte que me dio años de mucha felicidad, mucha alegría, mucha adrenalina permanentemente, porque cuando uno corre parece que no, no es cierto, pero la adrenalina juega muy mucho dado que uno quiere ganar. ¿El ciclista siempre quiere ganar? Siempre quiere ganar. ¿Es una entrega permanente? Es una entrega permanente, es una preparación permanente y bueno, ahí juegan dos o tres cosas. ¿Por ejemplo? ¿Cómo ser la preparación, el estrenamiento, la dedicación y el talento? El talento tiene mucho que ver. Hay gente que tiene talento, hermano, y entonces, bueno, yo me considero uno de los hombres de talento. Pero el talento hay que ayudarlo permanentemente. Si vos tenés talento y no estás preparado, el talento no sirve. ¿Qué nos dice la señora? Yo, ¿qué le puedo decir? Que está sano, parece un chico de 15 años y tiene 72. 7.2. Y tengo que acompañarlo para que él esté bien, porque él solo no quiere hacer más nada ya. Así que dice que yo tengo que acompañarlo a él para que él pueda seguir adelante. Samuel, le recordamos a nuestro público, a la gente de Entre Pedales que nos sigue semana a semana. ¿Cómo eran las competencias en tu época? Las competencias en mi época eran difíciles. No existía el mountain bike y las carreras eran de ruta, de pista y de circuito. Eran carreras donde te encontraba con ciclistas de varias calidades. Uno tenía el talento de embalar muy fuerte, uno de esos fue José Ruchanqui, Raúl Musa, Mario Pauloni de Río Cuarto. Eran ciclistas que llegando eran puestos. ¿Definían ellos? Definían, eran definidores. Pero te encontraba con nosotros que éramos los duros, que si había la posibilidad, si se daba la posibilidad de una fuga, la carrera era nuestra. Entonces, tuve la suerte, la bendición de Dios y el acompañamiento de mi señora, que gané 11 campeonatos argentinos. Gané 11 campeonatos argentinos. ¿De ruta? De ruta, de mountain bike. El último lo gané aquí en la Jata Cumbre hace dos meses y bueno, llevo ganadas 8 o 10 pintos, los desafíos del río Pinto. Sí, sí. Llevo ganadas las últimas 5, las llevo ganadas consecutivas y vengo ganando la revancha. Y el otro gran suceso mío fue la suerte que tuve, que gané la selectiva y corrí el campeonato del mundo en Francia. Pero también quiero hablar de algo que yo sé que vos me vas a decir, tenés razón. Esto tiene algo que es muy bueno, muy lindo, pero hay algo. La parte económica. La parte económica, si no te acompaña en este ciclismo, no vas hermano. Puede ser un talentoso, pero vos ves lo que sale cada carrera a la que nosotros venimos. Este deporte, el mountain bike, necesita ser promocionado permanentemente. Tiene que crecer permanentemente y de acá van a salir los grandes valores, los grandes que nos van a representar en otras partes del mundo. En el marco de una de las fechas del campeonato Sofía Zanae. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a Gisela Pérez, quien nos anuncia, nos presenta, el equipo Waller. Un equipo en donde casi todos sus integrantes son de la ciudad de Belleville. Representan a una entrañable marca de bicicleta de la provincia de Córdoba. Gisela, coordinadora del equipo Waller. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy compartiendo un domingo de lo que es la carrera de suquía. Ya la veníamos haciendo. Tengo mis compañeros que hace algunos que arrancaron de la primera fecha de febrero. Algunos nos fuimos incorporando. Así que muy lindo el día hoy. Lo que notamos, muy rápida. Para algunos de los que estamos iniciándonos y otros, bueno, mucho mejor. Gisela, ¿este equipo es integrado todo por jóvenes de Belleville? Exactamente, sí. Tenemos todos. Somos alrededor de 25, donde, bueno, en suquía prácticamente somos 20 los que venimos. Estamos entre 18 y 20 participantes, venimos. Esto se inició alrededor de lo que fue en una de las carreras en Belleville, que hacemos siempre. La empresa de Waller nos propone arrancar a hacer 10. Entonces, arrancamos 10, se incorporaron chicos que trabajan en la fábrica. Empezaron a 6 y después el señor Tito tenía también unos chicos que son los que más experiencia tienen. Los incorporamos todos. Entonces, ellos que tienen más experiencia nos van ayudando los que estamos iniciando en esto. Y nos vamos ayudando mutuamente. Gisela, ¿cuándo comienza toda esta actividad? Esta actividad arrancamos nosotros en marzo, que se hace una carrera en Belleville. Desde ahí iniciamos. Nos empezamos a unir de a poco. Armamos un grupo, nos empezamos a charlar. Y cada viaje que hacemos, bueno, nos vamos incorporando. Hay gente que por ahí no puede venir. Y se incorpora en la próxima fecha. Y así sucesivamente. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Tienen la posibilidad de entrenar todos juntos? No, porque como verás, somos variados. Hay muchos que, bueno, tienen sus trabajos propios. Cada uno tiene su tiempo. Entonces, eso se va viendo. Cada uno, algunos salen al mediodía, algunos salen a la tarde, algunos pueden a la mañana. Pero cuando nos juntamos, como todos juntos, bueno, hacemos más o menos un balance. Cada uno nos va ayudando. Muy bien, Gisela, muchísimas gracias por haber participado en Trepedales. Y vamos a continuar viéndolos, observándolos con detenimiento. Bueno, muchísimas gracias. Y quiero agradecer a la empresa Waller que nos da la posibilidad día a día. Y carrera tras carrera en apoyarnos continuamente. Hola a todos, soy Enzo Fredes, ganador del Rally Vía General Belgrano. Los invito a seguir entre pedales.